Mamá déjame dormir, no quiero ir a la escuela ¿Cómo dices eso? ¿Y por qué quieres faltar? Pasó que un compañero me llamó hijo de puta Por tan solo un momento, el pasado vino a su mente Se cumplió lo que tanto le atormentaba perdidamente Y así me dijo Superquiteto, Superquiteto Hijo quiero contarte lo que hace tiempo pasó En mi provincia natal viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados a esa línea violaron Esa noche destruyeron su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza se vistió de vergüenza En la vida le cambiaron aquellos hombres Y de esa noche tan horrible, tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre, sé que todo fue a la fuerza No llores madre, no quise herir y te de vuelta No llores madre, que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá Porque tú eres mamá, una madre verdadera Porque tú eres mamá, una madre verdadera Superquiteto 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 En mi provincia natal viví una morena linda La vida le sonreía a los quince años Y a la salida de un baile Unos hombres drogados a esa línea violaron Esa noche destruyeron su más valiosa grandeza Ese mundo de pureza se vistió de vergüenza La vida le cambiaron aquellos hombres Y de esa noche tan horrible, tan oscura naciste tú Para llenarme de orgullo No llores madre, sé que todo fue a la fuerza No llores madre, no quise herir y te de vuelta No llores madre, que yo volveré a la escuela Ningún cobarde a ti volverá a llamarte puta Porque tú eres mamá, una madre verdadera Porque tú eres mamá, una madre verdadera Música Gracias por ver el video.